Superficiales en un fidelino ruido Queriendo ser vino del mejor servido En las apuestas ganador de cobre el brillo Caminante, caminar hacia el camino Dejo que fluya como sangre entre los campos Noche silente, ocultando el rastro Un tono claro, evidencianero, caso Un nuevo día para despertar el cambio Cero con descendencia, marcan el esfuerzo No se me cerro, al igual que el resto El tiempo pasa a ser el primero Elito, aún de pie, bajo gotas de agua cero Y no me guío bajo cierta simetría Alta, altamente, inestable, rebeldía Lambolcito en la mía Versos sin semilla Disparados desde la fría Un día más, motherfuck Directamente desde el fuck DC Se desdibujan mis huellas en el sendero Bastos son los trazos infinitos, los sonetos Tengo un amor eterno con el lapicero Pato de sangre a los fucking callejeros Imploro, espero, por los míos me lo temo Que mi enemigo no exista en lo que yo quiero La sangre pesa, paradójico el deseo Mucho tercero confinado, boqui suelto Si no me crees en vida, pasarán los días Maldiciendo las sonrisas Maldiciendo las sonrisas Noches y luna lentamente se delican Dizzy, dizzy, gero, street, armonía Quilos y libras al día Dinastía, sobrevivencia masiva De que me habla fucking tita en la esquina Hijo de puta, evitando mi realidad Camino lento en el filo Fly con estilo El miro fucking rap latino Me degusto con las mieles del destino Lucidez en los versos resácidos Equilibrio con la mierda que no digo Pateando rocas en el limbo es que vivo Desinfrolúdicas que elevan el espíritu Maníaco con rimas que el rap marejo en mi vudú Contrario a lo que se imagina el resto Viajero con el argumento perfecto Él se es pionero en argumentos Somos la base trayectoria de mi género Yo fui criado con la ley del sincero Poderosos tiempos que jamás se destiñero Hoy todo es uno así salgo lejos No perteneces a este suelo miñero One nine son verídicas de las ignominias Al culminar el ocaso El aroma del deseo mundano El bajo mundo con su dulce pecado One nine son verídicas de las ignominias Al culminar el ocaso El aroma del deseo mundano El bajo mundo con su dulce pecado In the motherfucking shame Sample 19 Yeah A.K.A. El Maldito Motherfucker Directamente desde el DC Underground music Motherfucker Yeah Bogotá, Colombia Esto es real hip hop Motherfucker Directamente desde el DC Directamente desde el DC Un saludo